Si no es cornito no se graba lo de embo Papi abusa, porque me maltrato, estoy ansiosa Rompeme esa narga, no me ponga excusa No me gusta si me destroza De leche déjame la boca sucia Ponme de castigo que soy tu reclusa Papi abusa, papi abusa Papi rompeme los pantys, rompeme la blusa Papi abusa, papi abusa Papi métete una mola y dame duro pa' que tosa Abusa, abusa, abusa Rompeme los pantys, rompeme la blusa Abusa, abusa, abusa Métete una mola y dame duro pa' que tosa Papi abusa, papi abusa Métete una mola y dame duro pa' que tosa Papi abusa, jolga, dame duro pa' que tosa Papi abusa, jolga, dame duro pa' que tosa Abusa, abusa Rompeme los pantys, rompeme la blusa Abusa, abusa, abusa Métete una mola y dame duro pa' que tosa Papi abusa, jolga, dame duro pa' que tosa Papi abusa, jolga, me lo que te demana Dame que se pele, que mañana eso se sana Soy un sádico malvado, tú me agarras y me te granas Hoy yo estoy viviendo ruling pa' que tú me encuentres mala Papi abusa, papi abusa Papi te estoy guardando eso hace rato que no se usa Tú tienes par de balas pero sé que eso te abusa Le apara piloneando estos cueros, tú me gustas Rompeme ese narco, métete una mola y Mi papi que me controla yo lo tienen en la toriabe Por eso es que tú sabes que yo siempre paro grave El único que me controla es de tú Tú eres quien sabe Papi abusa, papi abusa Papi rompeme los pantys, rompeme la blusa Papi abusa, papi abusa Papi métete una mola y dame duro pa' que tosa Abusa, abusa, abusa Rompeme los pantys, rompeme la blusa Abusa, abusa, abusa Métete una mola y dame duro pa' que tosa Abusa, abusa, abusa Rompeme los pantys, rompeme la blusa Abusa, abusa Rompeme los pantys, rompeme la blusa Abusa, abusa Métete una mola y dame duro pa' que tosa Eso que tú tienes ahí abajo hace que yo me desespero Abusa en todas las poses Quiero que me bregue al cuarto pa' el hotel Yo quiero engancharme en tu cordel Rompeme los pantys, que ando sin brasieles ¿Quieres que me sientas bien? Entonces trátame mal Si me agarras por el cuello es lo que me puede emperrar Sabes que me voy a asustir si no me puedo parar Papi abusa, dale déjamela cretincha Papi abusa, papi abusa Papi rompeme los pantys, rompeme la blusa Papi abusa, papi abusa Métete una mola y dame duro pa' que tosa Abusa, abusa, abusa Rompeme los pantys, rompeme la blusa Abusa, abusa, abusa Métete una mola y dame duro pa' que tosa Papi abusa, papi abusa La Sádica, la bara te la para Amar al fuego Los A12, A12, A12 Haciendo un palo con la sádica O al 북alle Reto Re El Movimiento Paralelo ¡Guau!